¿Qué harías si te dijeran que es posible viajar por el tiempo? Las Olimpiadas de Grecia es el tercer libro de la colección Los Exploradores del Tiempo, ilustrada a todo color y que combina diálogos de cómic con novela de aventuras para niños de entre 9 y 12 años. Cada libro nos permite disfrutar de un fascinante viaje por el tiempo con Víctor, Cristina, Seloni e Ibis, los protagonistas. Los lectores encontrarán algunas preguntas que permiten descubrir curiosidades históricas sobre antiguas civilizaciones. Para hacerlo, tendrán que usar el reloj del tiempo, incluido en el libro, para descifrar el número de página que se oculta tras un fondo de color rojo y así poder viajar por el tiempo, para descubrir curiosidades históricas increíbles. En las Olimpiadas de Grecia, los Exploradores del Tiempo visitarán la Olimpia del año 556 antes de Cristo durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Y tú, ¿quieres ser un explorador del tiempo?